Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la información deportiva en su noticiero Noticias del Mediodía. Desde la ciudad de San Petersburgo, Rusia, como siempre, aquí John Jairo Valencia Vallesilla acompañando a la selección colombiana por primera vez en la historia, cubriendo un campeonato mundial de fútbol. Aquí estamos con una temperatura agradable, aproximadamente 15 grados centígrados. Los calorcitos haciendo acá en esa gran ciudad de Rusia, que hoy 12 de junio se celebra el Día de Este País. Pero entremos en materia de lo que tenemos, una crónica muy especial presentando nuestro primer informe del campeonato mundial de fútbol, previo a este gran evento orbital. Rusia, un país con algunas costumbres particulares, pero muy de ellos, como la de quitarse los zapatos antes de ingresar a una casa a la que ha sido invitado. Su poco sonreír en el instante de conocer a alguien, pero eso sí, muy abiertos y generosos cuando ya inicia un proceso de amistad confiable con ellos. Fuera de su cotidianidad, también ofrecen al mundo un territorio lleno de historia, en la que se apropian del turismo y le sacan el mejor de los provechos para vivir de él, como sus hermosas catedrales de Zapetemburgo. La ermitage, sangre derramada, paseos a familiares en distintas lanchas que están ahí mismo en la ciudad y se convierten en algo atractivo para propios y extraños. Pero en medio de todo este mundo futbolístico que nos ofrece intercambio cultural, hay una ciudad de Colombia que empezó a dejar su color en la retina de los anfitriones antes del inicio de la Copa Mundo y por eso no aguantaron y lo pronunciaron a su estilo. Saludamos a Buenaventura, Colombia, desde Rusia, JJ. JJ, que viene del Mundial desde Rusia. Diferentes periodistas de Colombia también quisieron hacer lo mismo. Un abrazo para toda la gente en Buenaventura, contamos con ustedes para el Mundial, vamos a apoyar a la selección por RCN, aquí como amigo JJ. Gente, un abrazo enorme, saludos de Eduardo Rizzi, pida en homicidio. Sí, este es el Campeonato Mundial de Fútbol, abierto para absorber lo mejor de cada territorio y dejar su potencial cultural a la que cada quien pertenece. Pues Buenaventura ya empieza a dejar esa semilla de alegría, espontaneidad de nuestra gente y la muestra de la lucha que tenemos para alcanzar una meta que al final la dejará en los primeros lugares con el color amarillo y verde. Te quiero, te adoro, te llevo donde yo voy Y no quiero morir lejos de ti Puerto Amado que ha sido engrandecido por sus deportistas a nivel mundial y que hoy continuamos con un camino mundialista a través del micrófono. Resta decir que la brillantez de nuestro pueblo solo estará en lo mejor que cada uno de nosotros le entreguemos. Con Fandy me da la mano y sabe lo que mi familia y yo necesitamos. Con Fandy, tu mano amiga.